Vamos a empezar a cumplir algunas de las promesas que tanta expectativa han despertado. La primera de las promesas era preguntarle a Luis Majul cómo es la estructura de mando de la corrupción en la Argentina, o por lo menos de este tipo de corrupción, Luis. Bueno, a ver, Kirchner y Ibaes eran socios, de manera que eran lo mismo. Uno le pone empleado testaferro, lo denunció el Dita Carrió, y cuando decía el Dita Carrió, opino que no solamente hay que ser, sino parecer, hay que fijarse en algo aparentemente anecdótico, pero que es un delito también. Lázaro Váez fue socio de Néstor Kirchner entre 2006 y 2008 en un emprendimiento inmobiliario. Kirchner era presidente, y Lázaro Váez era proveedor del Estado. ¡Es un escándalo! De nuevo, parece una tontería. Kirchner era presidente de los argentinos. Y Lázaro Váez era uno de los principales proveedores del Estado que ganaba todas las licitaciones. ¡Es un escándalo! ¿Querés que te cuente otra cosa? Pero son documentos oficiales, porque acá parece que... Dice, prueba, prueba, toma documentos oficiales. Ten una carreta de documentos oficiales. Lázaro Váez fue ñoqui de la Secretaría de la Gobernación de Santa Cruz, de la Secretaría General, desde 1998 hasta 2007. Repito, Lázaro Váez, proveedor del Estado, cajero del Banco de Santa Cruz. Nueve años ñoqui de la provincia. Cobrando un sueldo. Dice, che, encima de todo cobrado un sueldo. ¡Cobrado un sueldo! ¡Es un escándalo! ¿Viste cuando no te entra en la cabeza que parece algo escrito por García Márquez, pero llevado a la Patagonia, el ranismo mágico en la Patagonia? Bueno, este es otro dato, que es escandaloso por donde se lo mire. Tiene un jefe, y el problema es, el problema es que con todos los negocios que le cedió, con todos los negocios que le cedió, ahora hay un montón de problemas. A ver, no le siguen dando visitaciones, no porque está peleado con Peralta. Pero, ¿qué es lo que piensa Cristina de esto? Yo, de verdad, no es que yo necesite saber. Yo creo que los argentinos tienen que saber qué piensan. Si estaban en sus declaraciones juradas, si están cruzados, ¿cuántos bolsos tenían? Las cuentas suizas, ¿hasta dónde llegan? La justicia, ¿por qué hay un grupo de fiscales que son presionados por la Procuraduría? ¿O por qué no se lo nombra Lázaro Báez en la causa? Si la carátula dice Lázaro Báez, parece una tontería. Es un escándalo, es un escándalo. Y es un escándalo que nosotros tenemos que seguir investigando con toda responsabilidad. Dice Luis Majul, en un ratito vamos a seguir conversando con él, con la doctora Carreo, con Pino Solanas. Me queda poco tiempo, pero quiero aprovecharla con la pregunta más delicada de la noche, a los tres, delicada institucionalmente, lo reconozco, pero creo que es lo que se está haciendo, la pregunta que se está haciendo mucha gente. Por eso les pido síntesis, porque me están quedando seis minutitos para repartir. ¿Cuál es el rol de Cristina Fernández de Kirchner en todo esto, doctora Carreo? Ella toma las decisiones y es una mujer fuera de la realidad y de la razonabilidad. Y esto explica todo el descalabro económico, además, con algo que él no dijo que es terrible. Esos cinco mil millones de dólares hay que pagar energías por casi 15 mil millones de dólares. Entonces, ustedes se dan cuenta que han vaciado la energía, 15 mil millones de dólares, que hay que pagar, no dan las cuentas, no dan las cuentas en dólares, y además esas reservas del Banco Central de 39 mil, hay muchos papeles que no son líquidos, no son reservas en dólares. Hay papeles, hay pagaré, hay préstamos del Banco de Basilea, con lo cual estamos en 10 mil millones, 12 mil millones de dólares. Con lo cual una corrida cada vez es más difícil para el Banco Central. Conclusión, no hay, no sé, a ver, ustedes se dan cuenta que todas las decisiones son de Cristina. ¿Cuál es el origen de estas decisiones? El miedo a ser descubierta en los 10 mil millones de euros que tiene de ese avaro que es Néstor Kirchner. Por esto es todo este tema de la justicia. Ella está entrampada en la fortuna creada a través de toda esta red en la Argentina. Entonces, su decisión de la justicia es para garantizar impunidad. Su decisión de emitir moneda y generar gasto público es mantener de alguna manera una aceptación pública que ya no la va a tener, porque a los pobres tampoco le alcanza. Los pobres miden por el supermercado, las clases medias miden por el supermercado. Los únicos que no miden por el supermercado son las clases altas, que además comen poco. Tino, Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es su voz, cuál es su responsabilidad? ¿Qué le parece que patrióticamente correspondería hacer de parte de la presidenta? Son palabras muy grandes. Cristina, por supuesto, el relato o el juego mediático de las imágenes es una cosa y lo manejan bastante bien. La otra es que todo lo que ha pasado en el país en estos años no es ajeno a ella. Una vuelta Néstor Kirchner dice, ¿por qué me miran a mí con esto que compré dos o tres millones de dólares si yo no soy el presidente? Tomamos polillotas a todos porque un matrimonio legalmente constituido comparte bienes gananciales. Cristina Fernández de Kirchner presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en el 2005 cuando el 10 de junio le aceptaron los pliegues a un senador que llevaba más de una docena de causas penales sobre el lomo. Era Carlos Menem. El pacto de impunidad del PJ viene de lejos. Entonces, todo esto sumado ahora que la presidenta, las paranoias de las presidentas se han quedado cada vez más encerradas, dicen que son las dos personas que comparten con Zanini y con su hijo Máximo las decisiones. Ahora, todo esto suma desgraciadamente al relato mediático que lanzan que del otro lado del mostrador o del otro lado de la vereda la oposición o los sectores que nos critican no tienen proyectos. Mentira. La Argentina tiene salida. La Argentina tiene proyectos y tiene solución. La Argentina tiene soluciones para cada uno de los temas. Hace 20 años que los sectores que nos hemos agrupado en este Frente Anticorrupción venimos trabajando una salida y concertando proyectos que nos hemos apoyado en la Cámara de Diputados con proyectos conjuntos. Y digo aquí que en el mes de mayo comenzará una serie de foros temáticos programáticos. Cada 15 días realizaremos uno desde la inseguridad del delito organizado a la inseguridad del pobre trabajador tercerizado que no sabe cuándo se va a la calle no tiene asistencia social o el que no puede dormir tranquilo cuando llueve porque no sabe si vive la inundación. El narcotráfico la trata. Haremos un foro sobre la reconstrucción del transporte. Haremos un foro sobre inflación, salario digno. Haremos un foro sobre la defensa del medio ambiente y los bienes comunes. Es decir, tenemos siete grandes foros que vamos a desarrollar desde ahora hacia las paro. Foros abiertos a la ciudadanía. Esas propuestas están con grandísimos técnicos y cada uno de nuestros partidos tiene institutos con técnicos y especialistas. A mí me parece que lo central que hay que decir es tenemos que creer en que los decentes pueden gobernar. Es una buena frase para el cabezal del apelo ético. Luis, definir cuál es el rol que vos, bueno, un poco ya anticipaste que vos querés que la presidenta de la nación, no que vos querés. ¿Vos creés que los argentinos necesitan que la presidenta hable sobre esta gravedad de la situación? Bueno, primero tiene que hablar. En segundo lugar, esté claro que escucha poco la presidenta. O sea, el único cambio aparente que iba a haber con la reforma judicial era el que le planteó el senso Horacio Berlí, que como ella lo consideraba, era digno de discutirse. Eso encierra una especie de ensimismamiento que es no escuchar a la oposición, que es muy sano escuchar a la oposición. Nunca uno esté de acuerdo. Pero lo segundo que quiero decir es que mientras hay una Cristina que hace todo lo que hace, o que no habla, o que permanece en silencio, habló poco y mal del caso Vudú y vieron lo que pasó. Vudú empezó, todavía arrastra el lastre Vudú. Va a arrastrar el lastre Lázaro Váez, que además, Lázaro Váez es peor todavía que Vudú, porque vos abrís una puerta y sale un hecho de corrupción, abrís otra puerta y sale otro hecho de corrupción. Incluso es un banquero muy importante que relaciona los dos casos, el caso del escándalo Chicone y Vudú, que es el banquero del poder. Que tendrá que salir a responder cuando le pregunte. Que tendrá que salir a responder cuando le pregunte. Ahora, yo sí quiero advertir sobre esto porque está claro. Además de eso, el gobierno con el Estado y con el aparato del Estado y con el clienterismo es una máquina electoral infernal. Una máquina dedicada, entre otras cosas, a fragmentar a parte de la oposición. Por eso, piensen como piensen los que están mirando la televisión. El hecho de que Lilita Carrego y Pino Solana estén juntos, para mí es una señal de salud. Porque es que vencieron la trampa de la fragmentación y de la dispersión. Yo no digo que la oposición se tiene que unir todos juntos, piensen lo que piensen. Sí, los que comparten valores profundos tienen que unirse para evitar la dispersión y la fragmentación que terminó con la elección presidencial como terminó. Entonces yo digo, si empezaron a advertirlo, gente como Lilita y Pino Solana, yo lo aplaudo eso. Se dieron cuenta, porque además de todo esto, se dieron cuenta. Si van juntos y son una fuerza electoral más poderosa y amenazan y son alternativas a todos los oficialismos, mejor todavía. Esto le hace muy bien al país. Les agradezco infinitamente a los tres que hayan venido. Son gente que respeto, con las cuales se acuerden diciendo muchas cosas, pero que respeto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional de cada uno de ustedes y toda la trayectoria. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Alfredo. Hago un pequeñísimo corte.